¿Qué es el barrio López? Es un tema bastante difícil trabajar, ¿por qué? Porque hay un sector mínimo, por ejemplo, de motos de chiquilina y de juventud, sobre todo que no respeta nada, le tiran el moto por arriba de manera bastante peligrosa poniendo en riesgo tanto ellos como el cuerpo impetivo como la gente que anda caminando u otros vehículos que andan transitando. Se trabaja en Plaza Colón, se trabaja también conjuntamente con el tema de ruidos molestos, caños de escape, es muy amplia la variedad dentro del mismo cuerpo impetivo donde se trabaja. Pero creo nosotros que se está dando resultado. Claro, somos sabedores que a veces estamos detrás del reclamo de la ciudadanía, pero a veces la misma ciudadanía que nos reclama que nosotros actuemos justamente basado en sus inquietudes, a veces muchos también se sienten molestos cuando no hacen un operativo, no, que ando trabajando, que no sé qué. Pasa lo siguiente, nosotros tenemos que hacer toda la impresión y todas las fiscalizaciones en beneficio de la población, del buen ciudadano, del que cumple, del que anda al día. Y también en varios operativos se han recuperado motos hurtadas, que generalmente son de trabajadores. Y van a consultar sobre eso, sobre la recuperación de motos y también si están incautando virrodados cuando contatan diferentes infracciones. Sí, por supuesto. Cuando recién se ingresó el cuerpo impetivo nuevo, claro, al aumentar la cantidad de impetores aumentó la logística de trabajo. Se estaban sacando cinco o seis motos por día, los fines de semana, hasta ocho motos por día, nueve. Pero no es que uno se le saque por ando, porque me dice, gente, me sacaron porque no sé qué, que no sé. Si se le retira un vehículo es porque algo no está cumpliendo. Generalmente se incauta por no poseer la documentación correspondiente, por andar en condiciones antirreglamentarias, o generalmente la mayoría de las que se incauta, es de la juventud que anda y casi siempre son los mismos muchachos que se le incauta una moto, consigue otra y así pasa. Ayer creo que fue, sí, hubo lamentablemente un accidente, no sé, ahora el resultado de cómo está la persona, de jóvenes que se impactó contra un vehículo que estaba estacionado. Entonces, cuando los padres a veces reclaman, nosotros a veces nos preocupamos más que los mismos padres, porque no cumplen lo que son los deberes inerentes para protestar. No puede ser que chiquilines de 14, 15 años estén tomando la plaza y anden conduciendo una moto. Entonces llamamos al sentido también de responsabilidad a los padres. Sé que esto es algo que choca y molesta, pero esta es la realidad. Llamamos responsabilidad a los padres y a los responsables, a los tutores. Que tú vas a la plaza y reclaman los vecinos con razón a veces a la vuelta de chiquilines con 15 años alcoholizados, conduciendo motos, que a veces les sacan hasta los mismos padres. Pero hacemos un llamado de solidaridad, en este cuento, de empatía, para que no anden estos chiquilines circulando. Entonces, ¿qué pasa? Van a reclamar en la moto que tengo para trabajar, pero no se la prestan, no se la den. Cuando andan estudiando, a veces no es tolerante. Cuando andan trabajando, uno es tolerante, es flexible y trata de solucionar todos los temas. No es un capricho, no es un antojo que se retira un vehículo. Muchas veces estamos sacándole un vehículo a un muchacho que lamentablemente a veces puede terminar en un accidente. Javier, hablas de gente que está trabajando que muchas veces no tienen la moto en condiciones. ¿Sucede eso con los repartidores? Se está trabajando y es un tema que lo estamos analizando. Justamente estuvimos hablando con Agapita, a ver que se puede instrumentar, de ver una manera de que puedan acceder a vehículos en condiciones. Está eso, un tema que se está trabajando y da trabajo. A veces los delibres andan contramano, como hay la mayoría, por suerte, se apegan a las normativas. Pero a veces es preocupante, ¿no? A veces es preocupante las condiciones, como andan, más allá de las condiciones del vehículo, cómo conducen, contramano, poniendo en riesgo la seguridad de ellos y los terceros, ¿verdad? Javier, motos por contrabando, ¿también han incautado? No, se han incautado vehículos por contrabando. Mejor dicho, nosotros cuando hacemos el operativo y se constata que el vehículo no reúne, presuntamente, es de contrabando, no reúne las condiciones de propiedad, hablando pronto y claro, se le da paso a la policía. Ahí toma participación la policía, que casi siempre estamos en el operativo conjunto, pero se ha pasado y se ha formalizado gente, sí, por contrabando, tanto autos como motos. Y Javier, y en relación a la gente que obviamente comete infracciones, muchas veces, recién lo comentabas, se incauta esa moto. Luego que, por ejemplo, paga la multa, que recupera el mismo, ¿hay muchos reincidentes en la temática? Ah, sí. Digo, te decía, no son, es un porcentaje mínimo, pero estamos hablando de un grupo de 20 o 30 conductores que se le retira el vehículo, se le incauta, regulariza y después vuelve a quitarse. Hay motos que han sido incautadas hasta 3, 4 veces, la misma moto, ¿no? Levantan, pagan, bueno, se le tiene que entregar. Después, por X razones, por que sea participación en picada, manejo imprudente, a veces ven un control de la policía que está conjuntamente con el tracito, estamos trabajando, y agarran contramano por arriba de las veredas, bueno, se vuelven a cautar las motos, lo pongo a modo de ejemplo, pero sí, digo, ha habido, sí, y hay gente que es reincidente varias veces, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!